El Tiempo en Jax es presentado por tu18jax.com Hola, hoy tuvimos un día frío con algunos chubascos aislados que continúan esta noche con 47 grados de temperatura mínima así que recuerda tener tu paraguas y abrigos a la mano Mañana sábado tendremos un día nublado con baja probabilidad de lluvia La temperatura máxima estará cerca de los 52 grados Para el domingo regresa el sol con 56 grados de temperatura máxima Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una buena noche y un excelente fin de semana